Ustedes saben que estamos viviendo tiempos muy difíciles A veces cuando salimos no sabemos si vamos a regresar en casa Pero hay un amigo que nos puede proteger Ese amigo está arriba que es Jesús Así es que puedo Fuertes palmas para Dios Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que no hieren Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar Tengo vergüenza de ser humano como tú En tu presencia Descubrirme a mí mismo y en tu figura Que poca cosa somos Sin ternura Por eso Dios dijo Amados los unos a los otros Y que bonito si todos nos amáramos este mundo sería muy diferente Ah, pero no hay que perder la esperanza Si somos buenos hijos algún día estaremos con Dios Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar Tengo vergüenza de ser humano como tú En tu presencia Descubrirme a mí mismo y en tu figura Que poca cosa somos Sin ternura Muchísimas gracias Esos aplausos están tibios ¿Por qué? Y le voy a refutar algo públicamente Le digo hermano ¿Por qué no te inscribiste sin Dios hoy? ¡Vamos! Gracias.